Saludos Veres de nuevo. Seguimos estando en este martes 6 de septiembre del año 2022. Y ya les vamos a dar nada más que un poquito los datos de lo que el próximo domingo, el día 11 de septiembre, vamos a realizar en San Juan de las Abadesas para honrar, rememorar y recordar a nuestro queridísimo rey de Ardanos en el aniversario de su muerte. Será el 11 de septiembre del año 2022, Encuentro Bere en San Juan de las Abadesas, provincia de Gerona. Vamos allí por el motivo del aniversario de la muerte del rey de Ardanos en Ionis, que era el nombre original de esa ciudad. Ionis significa es de Ion, es la ciudad de Ion. Ahí está Ion, Is, es de Ion. Entonces el horario, es importante esto ya darlo a conocer, el horario será a la hora de reunión las 9 de la mañana, a las 9 horas, en la plaza de la Abadía. Es un pueblo pequeñito, o sea que no nos vamos a perder. La Abadía, a la entradita, antes de entrar, donde está la puerta de entrada y todo, pues es una placita. Entonces es ahí la puerta de entrada, ¿vale? Entonces es la plaza de la Abadía a las 9 horas. El recorrido será aproximadamente, calculo yo, entre 9 y 13, tal vez un poquito más, 9 y 1, 9 y 1 y media, depende un poquito de lo que estemos en cada sitio, como vaya, pero más o menos, ¿no? Un poquito para hacerlo correctamente. Lo que pasa es que hemos de tener en cuenta que allí es fiesta mayor, entonces tendremos que saber si todos los lugares están accesibles e iremos viendo. Normalmente sí, pero me refiero a que a lo mejor hay pasacalles que nos pueden variar el horario de un sitio, ir más tarde, cositas así es lo único que puede suceder, ¿de acuerdo? Pero bueno, de 9 a 1 para que todo el mundo tenga una idea muy certera. Lugar de encuentro, plaza de la Abadía. Recorrido, iremos en la Abadía, vamos, procuraremos entrar en la Abadía, como es natural. Hay muchos detalles, está el águila, el escudo de este pueblo es el águila de Alejandro Magno, de Dios ve a Alejandro, o sea que con eso está todo dicho. O sea, es que este pueblo es importantísimo. Ahora, no las ciudades están muy bien, pero ahora hay lugares que han quedado como más pequeñitos, pero para nosotros, no solo históricamente, sino energéticamente y de corazón, pues son importantísimas, como es San Juan de las Abadesas y Onis. Entonces, recorrido, la Abadía, la Plaza Mayor, importantísimo. Como ya hay una imagen preciosa de la Virgen de la Blanca, que le llaman, que es la Virgen de la Raza Blanca, es decir, de Maestatú con el Chiquitín. Luego estaremos ya en la estatua apropiadamente dicha de Bifredo el Belloso, que está en otra plaza, que es el Rey de Ardanos, le llaman Bifredo el Belloso, ya lo he explicado. Luego iremos al río Ter, pero también en la plaza donde está la estatua del Rey de Ardanos está la primera iglesia que hizo, que construyó el Caristio. Cuando pasó por ese lugar y que lo sabe, no le dejaron construirla dentro del pueblo, es decir, cerca de donde está hoy la abadía, sino que la tuvo que construir fuera. Y entonces esa iglesia está medio derruida, pero realmente las piedras que podemos observar están muy bien conservadas y además, como lo tenemos al ladito, será una visita también muy interesante. Luego iremos al río Ter, por supuesto, porque ese lugar, recordemos, se llamaba Terares, originalmente, hasta que se casaron el Rey de Ardanos con la Reina Yulia. Y, lógicamente, pues ese Terares, yo ya no sé si es que el río le dio nombre a la tierra o la tierra le dio nombre al río. El caso es que esa coincidencia es muy importante y sería importante la gente que lo considere llevar alguna piedrecita para lanzar al río, piedras de río, y para ofrecer al Rey de Ardanos en cualquiera de los lugares, sobre todo en la abadía, en este caso, que es donde estaba su sepulcro, pues lo que ustedes deseen. Una piedra, una conchita, un diaberito, lo que consideren cualquier detalle que le salga del corazón. Así que, recordamos una vez más, 11 de septiembre de 2022, Encuentro Bere en San Juan de las Abadesas, motivado por el aniversario de la muerte del Rey de Ardanos en Ionis. Hora, a las nueve horas, es el lugar de encuentro, la hora de encuentro a las nueve horas, en el lugar, la plaza de la abadía. Y el recorrido durará unas cuatro, cuatro horas y media, de nueve a una en principio. Recorrido básico, abadía, plaza mayor, estatua del Virgen del Belloso y río Tera. Y toda la gente que quiera apuntarse, es decir, incluirse para avisar por lo menos que va a ir o recabar información, por favor, que escriba a este correo electrónico. Es el de Javier, que es el coordinador, ya de todos los encuentros que venimos haciendo, últimos. Y es sencillo, JavierFernándezSánchez30 arroba gmail.com. Repetimos, JavierFernándezSánchez30 arroba gmail.com. Un correo electrónico y ahí ya Javier lo coordina todo, se puede ver en contacto con cada uno de ustedes. Y, bueno, pues iremos dando información si hay algún otro detalle que añadir. Y si no, pues normalmente lo que solemos hacer es crear un grupo de WhatsApp para, pues bueno, para que la gente ya estemos en conexión cerrada, nada más que los seres que vayamos a asistir a ese evento. ¿De acuerdo? Pues venga, están todos invitados. Ánimo a honrar al rey de Ardanos, que es mucho más grande de lo que pensábamos. Cada uno de nosotros y cada uno de ustedes. Es infinitamente más grande. Porque cuanto más lee uno y más aprende de lo que hizo, va subiendo, va elevándose, va elevándose, va elevándose. Así que nosotros, como dignos descendientes y nos consideramos de él, pues ir a honrarlo a su pueblecito donde él murió y donde se casó con la reina Yulia. Es un acto de devoción, de cariño, de respeto, de reconocimiento y, sobre todo, ante Dios Todopoderoso, de justicia. Agur, Soryanak, Gora, nuestro queridísimo rey de Ardanos. Agur, Soryanak, Gora, nuestro queridísimo rey de Ardanos.